Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy venimos con un nuevo capítulo del curso de Dark Table en el cual vamos a empezar con un revelado básico ya de retrato. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a empezar ya a revelar fotografías con todas las herramientas. Y bueno, si te habías perdido algún vídeo de este curso, aquí te dejo el enlace a mi página web donde vas a poder encontrar todos los vídeos de forma ordenada para poder seguirlos desde el primero al último. Pero a lo que íbamos, nos vamos al ordenador y vamos a empezar a trabajar. Bueno, una vez que te hemos abierto Dark Table, he escogido esta fotografía para hacerle un revelado básico. Y lo primero que vamos a hacer es, con las nuevas herramientas que hemos realizado, pues generar el balance de blancos. Y para ello vamos a buscar, está procesando. Más o menos por ahí la temperatura, podríamos ir modificándola también desde aquí. ¿Veis? La vamos a dejar un poco cálida en esta ocasión y vamos a ver el tinte. Más o menos ahí estaría bien. Si tenéis alguna duda, pues podéis darle también con el selector de gotas o dejarla tal y como salía de cámara. En este caso, pues no me disgusta como salió de cámara, ya que es una puesta de sol. Nos iríamos a exposición y la subiría un poquito. Más o menos ahí estaría bien. Y ahora, pues empezaríamos con el contraste. Por ejemplo, en detalle podríamos ir dándole. ¿Veis? ¿Veis cómo va modificándola? En luces lo mismo, un contraste de luces. Más o menos por ahí. La sombra es igual. Ahora ya podríamos ir con las sombras y luces. Podríamos también tocar un poquito la curva de tono para generarle aún más contraste. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón, pero un montón que le des un buen like a este vídeo si no lo has hecho todavía. Que le des al botón de suscribirte si todavía no te has suscrito y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifica cada vez que subo un vídeo. Y yo te lo agradezco un montón. Más o menos ahí, en eliminación de niebla. Podríamos incluso difuminar textura, pero en este caso no procede. Le voy a añadir un poquito de belvia. Ya que me gusta mucho este filtro de Dark Table. Podríamos darle contraste de color entre verdes y magentas. ¿Veis cómo va cambiando la foto? Más o menos ahí. Y contrastes entre azules y amarillos. Mirad qué potencia ha ganado con el contraste de color. Podríamos darle un balance de color, pero en este caso, como es una puesta de sol, yo la voy así bien. Y podríamos calibrar el color. Aquí activaría las aberraciones cromáticas, si las tuviese. Le daría a reducción de ruido, pero en este caso le voy a dar el del RAW. Creo que me he pasado tres pueblos. Ya que parece un lienzo. Bueno, así ya más o menos está bien. Aunque posiblemente le tenga que bajar un poco los extremos. Y bueno, así no me disgusta. Y ya pues tendría la foto prácticamente revelada. Si veis que está muy lavada, como es mi caso, pues tendréis que ir afinando más. Ya que aquí con los puntitos no es nada preciso. Y ahora le añadiría un poquito de grano. Para darle un poco más de textura. Un poquito más de intensidad. Y le bajaría los sesgos de los tonos medios. Y así prácticamente ya estaría la foto. Mirad. Voy a crear una instantánea. Y en historial, por ejemplo, nos volveríamos al punto 11, que es el que viene. Y compararíamos. El antes y el después. Así de sencillo. ¿Qué os parece? Bien, ¿qué te ha parecido? La verdad que una vez que ya conocemos las herramientas, las tenemos ordenadas, sabemos las herramientas que queremos utilizar, es muy, pero que muy sencillo revelar una fotografía. Y ya lo habéis podido ver que con cuatro clics sacamos mucha, mucha potencia a nuestras fotos. Y bueno, ¿qué deciros? Pues que si os ha gustado este vídeo, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, pues me la dejéis abajo en la cajita de los comentarios, que yo os leo siempre a todos y procuro contestaros a todos también. Y poco más, chicos. ¿Qué deciros? Pues nada, que como siempre os aparecerán por aquí mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, guiño, guiño, y algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que poco más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.